Alfredo Olivas terminó satisfactoriamente su gira de presentaciones de este 2018. Para cerrar con broche de oro este año, el joven intérprete del regional mexicano ofreció un show en la ciudad de Celaya, Guanajuato luego de los rumores de un atentado a balazos en Zapopan, Jalisco. Cabe mencionar que ante el supuesto atentado a balazos, se desconocía si el show de Alfredo Olivas en Celaya, Guanajuato se llevaría a cabo, sin embargo, para tranquilidad de sus fans, el cantante publicó un video en Instagram donde confirmaba. Su presentación, amigos de Celaya, Guanajuato ya estamos confirmados para esta noche, nos vemos ahorita despuesito de la pelea, de El Canelo. Su amigo Alfredo Olivas, Celaya alíscense que esto está más que confirmado, un abrazo para ustedes. En sus Instagram stories Alfredo Olivas compartió una fotografía junto a un grupo de fans, lo prometido es deuda Celaya, gracias infinitas. Alfredo Olivas recibió el apoyo de sus fans ante el supuesto atentado a balazos. Foto, Instagram story arroba Alfredo Olivas oficial en un comunicado enviado por el public relacionista de Alfredo Olivas, se desmintió que el cantante haya tenido un atentado a balazos. A través del presente comunicado queremos hacer de su conocimiento que la información que está circulado, haciendo referencia a que el cantante Alfredo Olivas había sufrido un atentado es totalmente falsa. De acuerdo con dicho comunicado, Alfredo Olivas al momento que ocurrieron los hechos donde supuestamente fue atacado a balazos, se encontraba en su domicilio descansado de su presentación que tuvo la noche anterior en Tierra Blanca, Veracruz. El comunicado se resaltó que, a Alfredo Olivas continúa sus presentaciones como muestra de ello el rotundo éxito que tuvo ayer en Los Reyes, Michoacán y hoy cierra su gira 2018 en la ciudad de... Celaya, Guanajuato, para después tomar unas merecidas vacaciones y comenzar el nuevo año con muchas sorpresas para sus fans, y así ocurrió, este fin de semana llevó a cabo su show en Celaya, Guanajuato. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!